Una parte de lo que ya sabemos de Haití y Panamá, equipos corpulentos de bastante velocidad, en estos días veremos a qué es lo que juegan, pero independientemente de lo que haga Haití y Panamá, nosotros tenemos que tener claro nuestro juego y concentrar más en lo que podamos hacer nosotros. Nosotros somos un equipo súper fuerte, nos sentimos súper bien anímicamente y lo importante es que venimos con buenos resultados y con buen límite.